Una tarde me encontraba, de paseo con mi amada, disfrutando de la brisa, de la playa a la encenada, y disfrutando de la brisa, de la playa a la encenada. Y volviste el fenómeno, ¡con sentimiento! Fue la tarde más hermosa, yo recuerdo que pasé, y en un árbol de esa playa, mi nombre es Quito de G, y en un árbol de esa playa, mi nombre es Quito de G, ¡Échale! Si quieres gozar de una linda playa Si quieres gozar de una linda playa Te voy a llevar para la encenada Te voy a llevar para la encenada Para la encenada te voy a llevar Liria Mercedes Mi mamá Y Horacio Dironet Ahora sí Llegó el fenómeno No llores de nada si me gusta a mí No llores de nada si me gusta a mí Porque es la mejor de nuestro país Porque es la mejor de nuestro país De nuestro país Porque es la mejor Dímelo, Moisés Si te dije que llegamos Diferente ¿Por qué te lo lloro? ¿Por qué me traigan la cebollita? Dile que pide la pachiquita ¿Por qué me traigan la cebollita? Dile que pide la pachiquita Y hoy se ve Dile que pide la pachiquita ¡Ay, los sonidos! Llegó el vice Él con el mono ¡Ay, los sonidos! ¡Ay, los sonidos! ¡Ay, los sonidos! ¡Ay, Yolanda Tavares! Mi vieja, con amor No llenes de nada si me gusta a mí No llenes de nada si me gusta a mí Porque es la mejor de nuestro país Porque es la mejor de nuestro país De nuestro país, porque es la mejor De que hablando me decí Y en mi casa yo tengo una fábrica ¡Como Anoche! ¡Como Anoche! ¡Como Anoche! ¡Como Anoche! ¡Como Anoche! ¡Mi papá Agapa Rodríguez! ¡Adiós Nueva York! ¡Como Anoche! 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 Gracias por ver el video.